Así que si me dejan y me dejáis, volveré. Quiero agradeceros a todos los que habéis comprado la entrada, el abono, los que habéis llenado las alas estos días. Acabo de leer ahora en el Twitter que la he hecho y os prometo que vamos a luchar para que esta semana siga siendo tan buena como hasta ahora y se ha sido tan buena como hasta ahora. Y esto es lo que voy a hacer para que hoy empiece la campaña electoral. Bueno, gracias por supuesto a todos los que han hecho posible en este año complicado que la semana haya sido realidad. Por supuesto a todo el equipo de Donostia Cultura, Cucha, en el agitamiento Turismo, en el Tuz, el patonato de Euskera, la de FNAC. A la gente de Wuhan por sus actividades de Necrogune, a la cola de los sustitos también. Muchísimas gracias por haber ido tan bien como siempre. Y bueno, a todo el equipo de aquí, del teatro, de la unidad de cine. ¡Y a tus pantalones! Por habernos hecho cosas tan fáciles. Y bueno, gracias de nuevo a vosotros. Nos vemos en la vida que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!